No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán y los suagrasas de paloma, ni me arruste de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño, y es mi alimento y mi placer, la gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cocidito madrileño, repicando en la bordilla, que me huele a hierbabuena, y a verbena en las vestidas, cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana, a mirarte con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño. No me quieras tanto, ni llores por mí, no vale la pena que por mi cariño te ponga así, yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclavo de esa esclavitud. Por lo que más quieras, sécate ese llanto, hay que estar alegre, mírame y aprende, no me quieras tanto. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar, Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá, la gente dice viva el hombre cuando lo ventorea, tú estás rezando por él con la boquita cerrada. Desde la vela te dice niña morena, ¿por qué me lloras carita de emperadora? Dame tu risa mujer, que soy torero andaluz, y llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú. Francisco Alegre, corazón mío, tiende tu capa sobre la arena de redondez, Francisco Alegre, tiene un besteo, con un te quiero que entre suspiro yo le bordé, torito bravo no me lo mire de esa manera, deja que adorne tu risa negro con su montera, torito noble, ten compasión, que entre bordado lleva encerrado, Francisco Alegre y Olé en mi corazón. De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena, y allí en mi cuarto solito a mi Virgencita le cuento mi pena, y de corazón le pido que la hembra que me quiera, mientras que en el mundo viva no me sea traicionera. Y si lo consigo, y si lo consigo, le pongo una vela, a mi Virgencita, a mi Virgencita de la Macarena. ¡Oh, verde, verde como la vaga! ¡Verde como el trigo verde, el verde verde limón! ¡Oh, verde, verde con brillo de faga, que se han clavado en mi corazón! ¡Para mí ya no hay sol, el lucero ni luna! ¡No hay más que uno! ¡Oh, que mi vida soy! ¡Oh, verde, verde como la vaga! El beso, el beso, el beso, en España lo lleva la hembra muy dentro del alma le puede usted besar la mano le puede dar un beso de hermano y así la besará cuanto quiera era un beso de amor no se lo dan a cualquiera Madrid, Madrid, Madrid pedazo de la España en que nací por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis Madrid, Madrid, Madrid en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid rocío rocío ay mi rocío manoíto de claveles capullito florecillo de pensar en tu querer voy a perder el sentido porque te quiero mi vida como nadie te ha querido rocío ay mi rocío amante de abril y mayo morena de mi pasillo te llevo como a caballo sentada en mi corazón me están doliendo los centros de tanto quererte a ti me corre venas adentro tu amor de mayo y abril desde los pies a la boca que aprendan todas de ti ay ay de ti a creer como la loca cuando me miras morena de adentro del alma un grito se escapa para decirte muy fuerte guapa 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 y es que tu cara garena me roba la calma con gracia chulapa y te diré hasta la muerte guapa 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 que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones del querer hizo la prueba y un cariño conocido que la trae y que la lleva por la calle del dolor los flamencos del colmón la vigilan a deshora porque se han empestirado al saber de que eres desgraciado que embruja la zarzamora que si que si que si que si que si que si que a la barra le gusta el vino que no que no que no que no ni el aguardiente ni el marrasquino que si que si que si que si que si no bebe no fue cantar que no que no que no que no que solo bebe para olvidar mas de pronto se escuchió un gramófono sonar callar todo dije yo y un paso doble se oyó que nos hizo recordar oyendo esa música allá en tierra extraña ya nadie reía ya todo lloraba oyendo esa música allá en tierra extraña que era el paso doble español suspiro de España